Hola, ¿qué tal? Mario Macta, Momentos. Les cuento, con cierta frecuencia veo, y nos quedamos conversando, para tomar un té, un café, con María Kodama. María Kodama, como todos sabemos, de padre japonés y de madre española, nació cuando ya se habían separado sus padres, y significa, como símbolo y como ser legendario, la mujer en la vida de Jorge Luis Borges, quizás a lo largo del siglo XX, y probablemente definitiva, uno de los mensajeros de la creación y recreación del idioma español. Es un auténtico genio, que no cesa, tímido, retraído, ciego, alrededor de los 50 ya no veía casi nada. María Kodama estuvo allí, casi apenas traspuesta a la adolescencia, y definitivamente. Es una historia de amor, y una historia de respeto, y una historia de compañía regocijante y feliz. María Kodama es un ser excepcional. Ciertamente, con una pizca enigmática, es única, es irrepetible. Y él viaja constantemente por el mundo, porque es convocada para pronunciar conferencias. Acerca de Borges, principalmente, por cierto, porque Borges es un ser mítico, y un genio legendario, de una manera incesante. Siempre alguien, en este minuto, cuando estamos juntos, está comprando un libro de Borges. No porque Borges haya sido lo que se llama un best-seller. Si no permitenme esas inglesadas, un long-seller. Siempre se vende. No como un boom. Nunca lo fue. Pero siempre sigue, sigue, sigue. Así como alguien compra un Quijote, o una Biblia, compra un Borges. Y de tanto en tanto me gusta la compañía, la amistad, la pizca enigmática de María Kodama. Un ser fascinante. ArORDOS ¡Gracias! inside